¡Suscríbete al canal! Así que vine por este lugar Para poder terminar la aventura Este es el gordito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eh, lo he hecho para acá Oh no Uno Uno Corre, corre, corre No, 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 no No te... Uno Dos No te hagan dais hermano, no te hagan dais No te hagan dais No te hagan dais Ah, puta madre Uno Dos A la madre, wey No Me fui muy loco Uno Dos Uno 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 Dos Uno Dos Dos Ya, madre Tengo que bajar Ok Matamos al gordazo Me acuerdo que aquí había un ídolo en la parte superior aquí está el diálogo aquí vamos a descansar y continuar por acá ese lo vi de suerte, no me fijé bien aquí no hay nadie aquí no hay nadie vamos a seguir investigando ya arriba el chavo hay un tipejo bueno, pues vamos a agarrar ese cosito me caí, cabrón, me caí no vi este no vi ese escaloncino me rompe la espalda, la madre la madre no, 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 no no esperense pam 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 tuturututuruturururum y listo listo tiburín sin mouhaha ah me llevo el chorizo ahora hay uno verdad me llevo el chorizo son dos hay un nido a la cerca vamos a correr como niñas ay no es cierto papito no puedo correr como niña 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 no seas maldita es en serio no acabo de pasar casi 3 horas de hoy y como 5 horas de ayer intentando matar a este bicho lo logré matar y la maldita capturada no lo grabó hasta tengo ganas de llorar wey no mames me puta esta madre wey no se ni cuanto dura este video sabes que vale verga no se si llorar wey no se wey demonio del odio nos vemos a la proxima chicos y chicas cucarachas y cucarachas chaito chau